un par de gemelos visitan a su madre con comportamientos extraños y esto da vida a la película buenas noches mami y esa la puedes ver en amazon prime la película comienza con la llegada de dos hermanos elías y lucas a la casa de su madre sin embargo al ser recibidos descubren que ella lleva una máscara en su rostro lo que les causa un gran desconcierto las cosas se empeoraron cuando su madre les impone reglas inusuales como no cantarles su canción de cuna para dormir que los deja pensativos pero no le prestan importancia en la siguiente escena ambos niños exploran un establo abandonado y descubren una mancha misteriosa que parece ser sangre lo que los hace reflexionar aún más más adelante elías espía a su madre y escucha una conversación en la que ella dice que ya no puede seguir fingiendo y que ya no lo soporta ambos hermanos para obtener más información esconden un radio para espiarla y descubrir sus conversaciones nocturnas esta situación inquieta aún más a los niños quienes intentan contactar a su padre pero sólo logran empeorar las cosas porque esto pone furiosa a su madre y termina quitándoles el teléfono estas acciones hacen que los niños decidan huir de la casa y refugiarse en una casa abandonada para pasar la noche sin embargo su plan se frustra cuando dos policías se encuentran a elías y lo llevan de regreso a casa donde su madre se quita la máscara y actúa con naturalidad ante los policías desesperados los niños amarran a su madre e intentan sacar la verdad de el paradero de su verdadera madre la situación se complica cuando los mismos policías regresan y buscan a la madre sin embargo elías logra evadirlos elías que no podía soportar que su supuesta madre estuviera amarrada finalmente se rinde y termina desamarrándola acusando a lucas de todo lo ocurrido en el cambio de escena la madre lleva a elías a una cabaña junto con una lámpara y le muestra la mancha de sangre donde descubrimos que hay una marca de bala sorprendentemente se revela que elías mató accidentalmente a lucas en el pasado lo que le provocó un trastorno psicológico y lo hizo seguir imaginando a su hermano vivo en el transcurso de la película lucas nunca es mencionado por su madre y también destruye el dibujo ya que sólo quería olvidar a su hijo muerto elías no puede soportar la verdad y empuja a su madre quien cae inconsciente y provoca que la lámpara se quiebre y que el establo arda en llamas la película termina con elías reencontrándose con su madre y hermano lo que indica que sigue afectado por su trastorno para darnos a entender que lucas mató a su madre también y por eso ahora la ve junto a su hermano no 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 no